Hola, 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 hola. Buenas tardes, mi nombre es Emelyn Medina. Les voy a hablar un poco sobre las luchas de robots. Esta plática la iban a dar amigos míos, pero no pudieron llegar. Y bueno, va a ser una plática muy sencilla de 15 minutos, nada más voy a transmitirles un poco de información, de experiencias que se han dado en el tema. Porque me gustaría invitarlos al final de la plática que se motivaran por hacer cualquier tipo de robot, no un robot de pelea. Y pues muchos dirán, ¿por qué hablar hoy de un robot de pelea? Al final es solamente por el desarrollo tecnológico y por la iniciación lúdica de nosotros como campuceros para poder estar haciendo algo de desarrollo tecnológico y que podamos empezar a experimentar. Si quieren aprender realmente algo, hagan un robot. Me quedo con esa frase que escuché en una plática pasada, porque definitivamente aprendes a hacer equipo, aprendes a desarrollar proyectos de ingeniería, aprendes a desarrollar toda tu habilidad para poder medirte contra otro. Y bueno, acá les voy a poner este video. En general les voy a hablar de dos experiencias. Una que es muy mexicana, que es la guerra de robots que se realiza en el Distrito Federal y una que se realiza en Estados Unidos que se llama RoboGames. Al final de los dos videos, podemos hacer un análisis, una comparación de qué nos hace falta nosotros como mexicanos para llegar a ese punto en la tecnología. Ustedes ven, son como impresoras que se mueven de allá para acá, tratándose de destruirnos a las otras, que al final están en un escenario muy básico y que en aquel entonces, en el 2009, que se estaba haciendo la tercera edición de este evento, pues el escenario era así y ese robot que se llama Pitbull era el mejor, era el oponente a destruir. Ustedes ven, es un escenario chiquitito y se nomás avientan, realmente me dirán qué tiene eso. El escenario se rompe, hay muchas cosas en cuanto a la infraestructura del organizador como el que hacen los robots. Perdonando un poco de forma de la garganta. Pero al final, este robot, por ejemplo, era la sensación del momento porque aventaba agua y hacía que el oponente se incendiara porque quemaba sus circuitos eléctricos. Y el otro que giraba como una cosa ahí medio destroyer, le permitía como al chavo saber cómo se estaba haciendo la parte de la mecánica, de la electrónica. Y que puedo decirles que al final, este que anda ahí aventando, que avienta agua, es el que gana en esa edición. Este año se va a realizar la edición número 10. Ahorita voy a buscar un video rápido de la edición pasada para que vean cómo es que se estaban haciendo ese tipo de robots. Ok, voy a interrumpir un poco el video para poder enseñarles el siguiente. Bueno, voy a dejar tantito esa escena para ver qué pasa. Eso fue lo más que hacían en aquel entonces. Ahora les voy a poner este que fue en el 2012 en RoboGames, que es un evento que se realiza en San Francisco, California. Estos robots llegan a pesar 120 kilos y bueno, la idea es que se destruyan así. El nivel de ingeniería para poder hacer que tu robot soporte este tipo de impactos es elevado porque tenemos que hacer análisis de elemento finito, tenemos que hacer análisis de sujeción. y bueno, ahí no acaba la batalla, quiero que vean cómo acaba. Dejaré hablar un poco. Y bueno, esto pasa en el 2012. Voy a buscar rápido el otro que les decía acá en México. ¿Puedo abrir algo? Sí. ¿Puedo abrir algo? Yo tengo algo, yo tengo algo, mi equipo, mi equipo. Team Havka Robotics es un equipo en Veracruz, los que están en Veracruz realmente intenten conocerlos, son tipos increíbles y este ya es un escenario en el 2013 donde al principio pues no pareciera que va a pasar algo importante sino que ya realmente son robots que se mueven a una velocidad mucho más rápida en cuanto al primer video que les enseñé, la estructura del escenario es mucho más pesada y el tipo de robots y el tipo de herramientas que empiezan a usar son mucho más sofisticadas. Puedo comentarles que las experiencias que a mí me ha dejado haciendo robots es que mides tu intelecto porque a la hora de que tu robot se empiece a destrozar tienes una batalla siguiente, ¿qué haces cuando está destrozado? Entonces tienes que ir con todo tu equipo, tener como todo un arsenal de herramientas para poder empezar a realizar reparaciones, tengo que prever qué cosas se pueden romper, qué cosas no. Tengo que hacer que mi estructura interna sea firme, sea fija para que yo pueda lograr que el otro robot salga volando. Si ustedes notan, realmente ese mismo robot que tiene esta cosa girando era Pitbull en el 2009, en el 2013 ya era esto. Entonces el avance tecnológico que te da ir haciendo robots de competencia es tremendamente grande porque te da la oportunidad de decir voy a mejorar en esto, voy a mejorar en esto, voy a mejorar en lo otro a pesar de que sea el campeón. Bueno, ¿cómo es que obtengo información para empezar a hacer este tipo de robots? Hay un tutorial muy bueno que les recomiendo, les saquen una imagen, se llama Combat Tutorial de los Robots. Los robots son un equipo de robótica en Brasil, son los campeones internacionales, no hay equipo en el mundo que pueda ganarles. ¿Qué van a encontrar en este tutorial? Básicamente es importante saber que cuando vas a subir un tutorial a internet, tiene que venir quién lo hizo y respetar sus derechos de autor. Y vienen un montón de cosas que realmente cuando te atreves a leerlos empiezas a aprender mucho. Y bueno, da un poco de historia de qué se trata la robótica y que hoy en día esta organización es la que hace algo diferente en el mundo, que es quien regula la organización de los robots en el mundo. Y te dice cuántos tipos de robots de combate existen, que en general son los que vemos aquí. Te empieza a explicar qué tipo de herramientas necesitas, qué tipo de motores, cuál es la estructura que necesitas para tu robot. Te dice qué le gana, qué es como esta onda de los pokémones, donde cada uno tiene poderes diferentes, donde la pala le puede ganar casi a todo, la sierra le puede ganar al martillo. Entonces, este tipo de estrategias son muy buenas para decidir qué tipo de robots voy a construir. Aquí hay algunos ejemplos que ellos mismos han hecho, hacen análisis de qué es lo que hay. En fin, es un buen tutorial para que tú te puedas iniciar en el mundo de la robótica en cuanto a la lucha de robots. Te dice algo muy interesante, cómo hacer para construir tu primer robot, necesito lana. Te dice cómo conseguir patrocinio, cómo tienes que hacer tu playera para conseguir los patrocinios. Y bueno, puedo seguirles enseñando el tutorial. Y aquí viene la parte de ingeniería, que es donde hacen el análisis estático, el análisis de vibraciones. Y es ahí donde empieza el diseño. Entonces, muchos dirían, ¿para qué hago un robot de esta categoría? ¿Qué voy a aprender? Pues precisamente vamos a ir a aplicar lo que vamos a hacer en la escuela. Y si no lo he visto, esto me va a permitir conocerlo. Voy a empezar a hacer realmente una aplicación de las matemáticas a algo que me va a empezar a divertir. Y todo lo que conlleva empezar a hacer un robot. Bueno, al final me quedo que este tipo de trabajos están muy bien documentados. Este tipo te dicen qué tipo de herramientas usar, por qué pasan tales cosas, por qué se rompe. En fin, yo les recomiendo mucho que si les interesa el tema, puedan bajar este tutorial. Y ya, por mi parte es todo. De verdad me hubiera gustado que vieran a mis compañeros, pero les decía que se les hizo imposible asistir. Y bueno, les dejo mis datos de contacto en caso de que quisieran escribirme algo. ¿Alguien tiene alguna duda? Hablando de dinero, ¿cuánto cuesta ser un robot aproximadamente? ¿Un robot como los mexicanos o un robot como el de RoboGames? Estamos hablando que necesitas una inversión de 50 mil pesos. Que sí es algo bastante, pero el tutorial te dice hasta cómo conseguir los patrocinios. Cuando necesitas dana, créeme que no ese es el punto, sino que quieres hacerlo. Y el pretexto es hacerlo. Entonces, buscas quien te patrocine desde tu familia, hasta empresas que puedes encontrar aquí en Campus Party, hasta vender cosas en la escuela para poder hacerlo. Hacer que la escuela te pague. Realmente los caminos son muchos para poder llegar a ese punto. Te puedo decir que los robots más caros que yo he hecho andan entre los 20 mil pesos. Pero no es una inversión inmediata, también es una inversión poco a poco, paso a paso y no lo sientes tanto. ¿Alguna otra duda? Bueno, les agradezco mucho su tiempo y una disculpa nuevamente por no haberles ofrecido una charla de lo que ustedes esperaban al respecto del tema. Gracias.